Hola muchachos, mi nombre es Martín Soria, soy el editor en jefe para la división latinoamericana española de Overclocking TV y en estos momentos nos encontramos en el booth de Noctua en Computex 2012. La gran novedad en sí es que tienen un montonazo de prototipos. Empecemos por el tema de los ventiladores que podemos ver que implementaron un nuevo sistema de espadas por alguna manera así es que se le puede llamar de alguna manera que lo que hace es mejorar el flujo del aire cuando entra y después cuando sale lo expulsa de manera más rápida entre comillas. Básicamente eso es lo que viene a ser esta nueva mejora. Pasamos al tema de los CPU cooler y podemos ver que se trata de productos que ya están en el mercado. Lo que está haciendo en este momento Noctua es empezar a mejorarlos. Por ejemplo, tengo entendido que este modelo tenía en su momento un head pipe que iba por el medio, pero ¿qué pasaba? Cuando iba por el medio el calor se iba directamente hacia ahí y no dejaba mejorar, no dejaba, mejor dicho, que el aire se evaporara o se fuera hacia la otra vía. Desaprovechando, por supuesto, los head pipes que se encuentran hacia los costados más hacia afuera de la base del CPU. Y básicamente eso. Para este prácticamente sería casi lo mismo. Este sería el NH de 14 creo, si es que más no lo recuerdo. Básicamente sigue siendo el mismo. No hay una mejora tan sustancial como para explicarla. Ahora pasaremos hacia los CPU cooler que tenemos en versión de 140 para ventiladores de 140 milímetros, de 120 milímetros y de 92 milímetros. Lucen bastante robustos, bastante pesaditos, con la típica calidad que siempre nos ofrecen Octua. Basándose en soluciones térmicas eficientes y de gran calidad. Pasemos un poquito más adelante. Bueno, algo que básicamente se había visto. Y ahora lo que nos llama la atención y es que es lo que la está rompiendo, por llamarlo de alguna manera, se trata de este ventilador de bajo perfil o low profile. Que hasta el momento no se sabe cuándo se lanzará. Se tiene pensado que para diciembre, por ahí más o menos, se podría estar lanzando al mercado. Está bastante interesante. Aún no se han revelado, no se han soltado samples, entre comillas. Así que en este momento nadie lo puede tener. Por lo que los ingenieros siguen trabajando. Pasemos rápidamente hacia un poquito más atrás del buf. Y nos encontratamos también con otra mejora en el sistema de los ventiladores. Nuevamente, esta es otra técnica, otra estrategia para eliminar, para mejorar el flujo del aire. Básicamente eso. Podemos ver acá el tema del... No recuerdo cómo se llama exactamente esto en español. Sería el Metal Bearing Shell. Que básicamente está en el medio y lo que hace es dar mayor estabilidad. No hay mayor historia que eso. También está ahí el chip que básicamente mejora el tema de la eficiencia del aire. También acá tenemos una muestra de los ventiladores que son resistentes al agua. Es algo bastante asombroso ver que aún funcionando, bajo el agua siguen trabajando de manera eficiente. Básicamente porque están hechos bajo una cosa un tanto industrial. Y rápidamente y antes de cerrar, tenemos que hablar sobre una nueva tecnología que acaba de implementar y en la que sigue trabajando por cierto Noctua, que se trata de la cancelación de sonido. Básicamente se aprovecha de las gomas que incluyen siempre sus ventiladores y en un par de accesorios que va a estar poniendo... Alcotokis se tratan de una especie de... No recuerdo la palabra. Pero son como unos imanes. Esa es la palabra. Son como una especie de imanes que lo que van a hacer es evitar el tema del sonido. Básicamente eso. Lees lo que nos encontramos acá en el bus de Noctua. Ahí van a encontrar todas las fotos que tomamos por acá. Esperamos que sigan en la sintonía de Overclocking TV. Que sigan acompañándonos en este Computex 2012. Y bueno, me despido. Chao.